muy buenas a todos chicos y bienvenidos a team seto y hoy les traigo por fin el nuevo pack cosa curiosa se llama sobre adicional o sea selección pack y los packs se llaman adicional pack o sea estos van donde están los 12 cajeros de gensitos en teoría bueno dice que el 4 de diciembre vienen por fin los packs que ya se habían filtrado hace un millón de años los cuales de hecho les dedique su propio vídeo en su momento a qué pack te refieres esto a estos el rulers más y el billón de speed que se han filtrado por data mining hace muchísimo tiempo pero ya están confirmados para el 4 de abril así que no falta nada y vamos a hacerle su rico a un box y no obviamente bueno sale muy prontito pero vamos a ver lo que dice oficialmente como dice más que el gobernante arquetipos totalmente no irrumpen el juego consigue monstruos despida ya estaba cantado respecto a los despida muchos me decían que super poli no sirve pero despida usa super poli así que manténlas vivas que se fusionan con monstruos de luz y oscuridad los mayiki bueno mayi llaves que son de que que están más o menos vamos a ver qué tal le va en master world que emplean la invocación por fusión y por ritual y los junca y los junca son los su ship los barquitos que son sushi esos son que a algunos les gusta que aprovechan los efectos de los modos de exil con distintas combinaciones de materiales también se incluyen cartas que funcionan bien con los nuevos monstruos ese es el lore la historia del más máscara de gobernante ahora viene algunas cartas que vienen aquí sr dramaturgo despida la habilidad de negar el efecto de un monstruo de efecto en el campo con un monstruo de fusión 5 neoxys o enlace es invocado de modo especial es muy poderosa bueno si además de poder elegir qué monstruo desencadenará la activación para anular su efecto también podrás activarlo para anular los efectos de otros monstruos y utilizar tácticas que aprovechen las invocaciones especiales de monstruos de la fusión a esto se le suma el efecto de poder invocarlo de modo especial cuando se usa como material para las invocaciones por fusión por lo que complementa perfectamente los de que hagan uso de las invocaciones de fusión con un ataque de 3.000 y todos sus efectos este poderoso monstruo podría tener en apuros a tu adversario o que no está mal sobre todo el cr se toma se toma los despidos van a estar bonitos sobre todo cuando estén completos al máximo lo tiene correcto de espiánico en la fusión este monstruo de fusión debe ser invocado por fusión con un monstruo de espía y uno de luz o de oscuridad superó su efecto rápido se puede activar durante cualquier main face o para reducir a hacer el ataque de todos los monstruos boca arriba hasta el final del turno excepto el de los monstruos de fusión en nivel 8 superior si activas el efecto después de que tu adversario termine de desvelar su plan puedes hacer que su ataque fracase en un propio turno en su propio turno incluso se abandone el campo por su efecto de adversario puedes usar el efecto que te permite añadir al siguiente monstruo de tu deck a tu mano invócalo voy a buscarlo de modo especial así no dudes en hacer todo lo posible por invocarlo por fusión ur estas son las dos en teoría que representen en la caja otra sube razón is dragón hambriento benico con urs las 3 y say en el gran maestad así chicos ahí también está acá aquí se refiere las cartas a las de aclarar la fotito ahí está la fotito justamente sólo de la foto mira que está dramaturgo iris o great qualities como se pronuncie este lo que se pone el de aquí del reno y el misa ya que no sea mal tampoco ahora vamos a la siguiente caja sabes para darle con todo es el hombre caja la segunda caja viene se llama más que velocidad billones pit los especialistas en invocación sincron velocirroids majestic y flor de flor los fleur tienen nuevas cartas combínelos con las cartas ya existentes de ese sobre que los completa para crear de que sincronía totalmente nuevo cartas recomendadas ur dragón estelar majestuoso fugaz un modo sincronía tipo dragón nivel 11 con 4000 de ataque lo bueno de que puede negar un efecto de monstruo adversario lo activas de un efecto el adversario es que es uno solo de los turnos podrás encargarte de dos monos adversario o que lo ordenación además si tiene o si o no básicamente si tienes este cementerio o un dragón polvazo estrella es un monstruo sincronía de dragón polvo estrella es un hombre puedes aumentar aún más tu número de ataques en función de cómo éste construye tu deck podrás hacer esto monstruo listo para combate vamos a ver más sencillo la traducción es un poco mascada ur dragón me prefiero en inglés la verdad dragón sincronía alta transparencia cristalina ok quiénes son estos dos el dragón polvazo majestuoso bueno el majestuoso ya saben quién es ya es el que va a representar a los dex cinco a partir de hoy olvídate de los antiguos esto es tardas súper mamados olvídate de ellos ya este el dragón sincronía la otra prenda cristalina un monstruo sincronía de dragón de nivel 10 cuando un monstruo adversario activo en efecto este monstruo gana ataque original de ese monstruo adversario además este monstruo no se ve afectado por los efectos de monstruos que activa tu adversario este efecto dura hasta el final del turno por lo que si lo activas contra un monstruo con un ataque muy alto puedes enfrentarte a monstruos de adversario con un ataque incluso mayor como también puede negar los efectos de otras cartas mágicas y trampas es una carta genial para luchar contra cualquier deck que se entre estrategia los efectos la verdad es que sí es un boss monster muy 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 bueno adicionalmente viene la baroneta que es la carta que todo el mundo quiere en la caja viene la moto y el lobo quiénes son ellos te preguntarás los de acá como le digo yo ya le dediqué un vídeo a esta caja realmente estamos recordando lo que ya hicimos hace mucho tiempo aquí está el majestic el nuevo el mamado es que es bueno por sus negación esos negaciones o una en fin tenemos aquí está el clear wind sin creo que es 8 esto 8 bajarte lo vea y el ex 5 lo puede traer y probablemente cual si el texto no podría la baroneta que es el nivel 10 genérico dios la moto que nadie la quiere y el lobito que supongo que está bien pero tampoco es que lo quieran mucho y eso es todo también esto nos dice esta noticia vamos a terminarlo es que llegan estos sobres nuevos y se van el star wars force y el bueno resurgimiento de las leyendas y en español fuerza incondicional que son esos dos cajitas que estaban junto a los master pack se van chicos se van y bueno no dicen si lo van a reemplazar por otros otros otras cajas de relleno pero yo creo que van a ser reemplazados saben por qué mira esta exclusiva de team seto se van y bien estas de acá se van a estar war force y surgimiento de las leyendas se van a venir fusion potential que va a traer repollo de los que ven los dibujitos de la playa y prea planta ritual sleeping beers estos son como el dual avatar y el flúfal probablemente estas sean las nuevas las cartas que la caja que va a reemplazar hasta el war force y resurgimiento de las leyendas esta es una y la otra bueno podría ser hasta tres nuevas sincro starlight con las cartas sin creo que ven ahí la de armormaster la de trichulón infernobles y más y bueno de black robos y el otro y también el exit el mega ultra pollo pleades el cañón ricas y bullins la chica huye esas tres creo que van a ser las nuevas tres cajas si ya no van a ser dos más a tres que van a reemplazar a estas de acá vamos a ver en grande para que lo puedan ver mejor a estas dos de acá fuerza incondicional esta se va se va a resurgir las leyendas y bien esa es mi teoría no está confirmado pero tengan en cuenta que los los otros sobres que hablamos bien aquí en sobres adicionales pero que va a quedar vacío no tiene que ser también esto poner algo nuevo y esa es mi teoría y ya dejando a un lado las novedades también como ney se ha tratado de reivindicar se ha dado cuenta ha visto mi vídeo en el cual la gente está que le tira saca estomatazos porque nos quitó mil gemas se ha puesto un poco generoso y nos ha dado nuevas misiones para el festival nr te preguntarás qué nuevas misiones seto nos ha dado como ney o no nos ha dado misiones que su cada una misiones diarias para el evento que cada vez nuestra celebración 250 total o sea en general 500 gemasas nuevas para el evento que significa si nos había robado mil nos está devolviendo 500 y solamente faltarían las 500 del logueo que ya bueno es más pasable y hay para que veas el poder de la comunidad ha forzado que con amigos demás misiones para que vean que hacer vídeos quejándonos de las cosas malas de konami realmente da sus frutos si te gusta el vídeo comentas suscríbete compartir el like se despide su amigo el team seto